Yo, al verte sonreír, soy el niño que te fui. Yo, al verte sonreír, soy el niño que te fui. Yo, al verte sonreír, soy el niño que te fui. Yo, al verte sonreír, soy el niño que te fui. Yo, al verte sonreír, soy el niño que te fui. Yo, al verte sonreír, soy el niño que te fui. Yo, al verte sonreír, soy el niño que te fui. Yo, al verte sonreír, soy el niño que te fui. Yo, al verte sonreír, soy el niño que te fui. Yo, al verte sonreír, soy el niño que te fui. Yo, al verte sonreír, soy el niño que te fui. Yo, al verte sonreír, soy el niño que te fui. Yo, al verte sonreír. Yo, al verte sonreír, soy el niño que te fui. Yo, al verte sonreír, soy el niño que te fui.